Llegó la cumbia Señores traigo la cumbia, la cumbia para bailar Señores traigo la cumbia, la cumbia para gozar Nosotros somos de Puebla, te invitamos a bailar Ritmo que traigo de Puebla, te invitamos a gozar Chacucha, el ritmo que se baila Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que les traigo señores es para bailar Chacucha, el ritmo que se baila Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que les traigo señores es para bailar Señores traigo la cumbia, la cumbia para bailar Señores traigo la cumbia, la cumbia para bailar Nosotros somos de Puebla, te invitamos a bailar Ritmo que traigo de Puebla, te invitamos a gozar Chacucha, el ritmo que se baila, chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que les traigo señores es para bailar Chacucha, el ritmo que se baila, chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que les traigo señores es para bailar Y otra vez, el sabor Chacucha, el ritmo que se bajar Chacucha, el ritmo que se goza